Pero yo a Messi no quiero verlo sufrir, no quiero que venga el Barcelona en las condiciones que está el Barcelona en estos momentos, me gustaría que viniera para un homenaje que sí se merece y que le debe el Barça y el público, por lo mucho que nos ha dado, pero prefiero que se marche a Miami, que disfrute con la familia, que lo ha ganado absolutamente todo como jugador, como club, lo ha ganado todo muchas veces, ya tiene todo... ¿No crees en segundas partes, Antonio, con Messi? No, 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 tal y como está el Barcelona en estos momentos, no, porque el Barcelona es una improvisación pura y dura, y además si viene y las cosas no salen bien, algunos van a cargar contra él, los que cargaban contra él cuando se marchaba le llamaban pesetero por irse al Paris Saint-Germain y ahora porque su jefe, el señor Laporta, quiere que vuelva, y todos dicen que vuelva, que vuelva, que vuelva, si no sale bien seguro, ya decía yo que este ya estaba muy mayor, es que me dio la jugada tan clara que prefiero, porque aprecio y quiero a Messi, que se vaya a Miami y que disfrute, que gane mucha pasta y cuando ya se retire como futbolista y ya no esté Laporta, que pueda venir y pueda ser lo que le apetezca en el partido de Barcelona, que bien merecido lo tiene por lo mucho que nos ha dado, pero no creo que tenga nada que ver lo del Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain es un equipo que aparenta tener mucho dinero, que lo tiene, pero desorganizado, todos los años que se han mal, creyendo que lo van a ganar todo, y en Europa, pues igual o peor que el Barça, o sea, es desacombrante. De todas formas, déjame que incida, Antonio, un poco, que me has comentado lo que a ti te gustaría con respecto a Messi, pero ¿qué crees que es lo que realmente puede pasar? ¿Tú crees que la familia Messi se ha acercado o está dispuesta a volver al Barcelona? Yo es que aquí he escuchado a todo el mundo menos a la familia Messi, y hasta que la familia Messi diga esta boca es mía, no voy a decir nada que no sea cosa de ellos. Yo, si tuviera que aconsejar a Messi, le diría, macho, no vengas al Barcelona, porque queremos tener los culés de verdad, queremos tener la imagen tuya de los grandes momentos, y no nos gustaría verte ahora atravesar un mal momento en el Barcelona, por edad, por las circunstancias que rodean al equipo, el problema económico, etcétera, etcétera. Pero si él quiere venir y decide venir, oye, pues yo he encantado de la vida. Bienvenido sea. A mí Messi no me provoca urticaria como algunos, a mí me provoca felicidad y ser feliz, pero seamos realistas, hoy en día el Barcelona tiene dinero para fichar a Messi, la Liga les va a dejar, si tienen que rebajar 200 o 200 y pico millones. El 3 de junio está a la vuelta de la esquina, ¿cómo lo van a hacer? Ya, no lo sé, sinceramente la verdad es que no lo sé, pero bueno, luego si ellos también se sacan de la chistera alguna cosa, por ejemplo las palancas, nadie contaba con ellos, por lo menos nosotros, Antonio, no contábamos con ellas y salieron y ficharon, no lo sé. Pero yo también soy presidente del Barcelona, sin un duro y hago también lo mismo, no tiene ningún mérito. Yo vengo al Barcelona de presidente, si tengo millones o estoy respaldado por un tío que me dice, Antonio, tú no te preocupes, dirígeme al club que yo te pongo la pasta que te haga falta, yo voy. Pero yo no voy a ir al Barcelona para decir, mire, vengo sin un duro, llevo 20 euros, nos podemos hacer aquí un café, y bueno, y como contingencias urgentes podríamos vender unas palancas y vamos tirando para ver si el que venga puede arreglarlo. No, 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 eso no es lógico ni es correcto. El Barcelona necesitaba un presidente con una estrategia, con un planning, con un organigrama, y nos equivocamos, yo me equivoqué. Y yo cuando tengo un error lo reconozco. Yo apoyé al que no era el candidato idóneo. Bueno, tenemos que haber apoyado todos al Víctor Fon. Víctor Fon, no sabemos lo que hubiera pasado tampoco, evidentemente, pero Víctor Fon es empresario y venía con una estrategia, y venía a profesionalizar el club. Y yo me equivoqué, me equivoqué. Teníamos que haber teledirigido toda la intención de voto y todas las buenas palabras a Víctor Fon. Porque es que no nos queda otra cosa, no nos queda otra cosa. O eso, o ser Sociedad Anónima Deportiva, querido Jota. No, está claro. Bueno, durísimo Antonio Guijarro, al que, por cierto, me están animando para, bueno, cerrar un poco el bloque Barça. Nos vas a permitir que nos tenemos un poco de confianza contigo y hablemos un pelín del Madrid. Bueno, al principio hemos comentado justo al principio lo de Bellingham, pero hay mucha gente ya incorporándose. Somos casi mil personas ahora mismo en directo. Y bueno, me preguntan por Bellingham de nuevo. Antonio, como ya sabéis, lo comentó aquí en el canal, uno de los primeros. Él tenía una buena información acerca de Bellingham. Y justo hace muy poquitos minutos, José Félix Díaz acaba de confirmar que el acuerdo es total y que, bueno, pues parece que el fichaje es inminente. Antonio, te lo dejo a ti que nos repitas otra vez lo mismo. Félix Díaz, no tengo el gusto de conocerlo en persona, pero las veces que hemos tratado desde la distancia, me parece un tío solvente en la información. No, totalmente. Te lo garantizo. Y si lo digo, José Félix Díaz tiene toda la credibilidad del mundo en Madrid y en cualquier parte de España. Yo me guío por la información que unas personas me dieron en su momento, tanto de Mbappé, de Bellingham como de Haaland. De Haaland es otra gente distinta. De Haaland ya viene por otra gente distinta desde Oslo. Mira, pues nunca te he preguntado yo de Haaland. Ahora, si quieres, te pregunto, ahora cuando termines con Bellingham, te pregunto un poquito por Haaland. Para terminar lo de Bellingham, Bellingham sabíamos que era cuestión de que terminara el campeonato alemán. Bellingham ha tenido ofertas de la Premier, pero la ilusión de Bellingham desde hace muchísimo tiempo es vestir la camiseta del Real Madrid. Si lo ha confirmado José Félix Díaz, la información que me pasaron era totalmente correcta. Lo de Mbappé está claro que depende del jeque que no sabe llevar su propio equipo, que es el PSG. Pero saben que tienen un tope, el 24. El 24 no hay marcha atrás. No va a firmar para años más. No tiene esa opción el PSG, porque el jugador ya ha decidido vestir la camiseta del Real Madrid. Si lo puede hacer en el 23, al final de esta temporada, lo hará. Y si no le queda más remedio que estar un año más, pues un año más. Pero como muy tarde del 24, será el momento de que Mbappé... Además, lo tienen ya, creo que ha hablado con Florentino y con todo su entorno, y lo tienen todo ya prácticamente hecho. Sabe que se equivocó y creo que ha pedido hasta disculpas. Porque él es muy joven y cuando pasó todo lo que pasó el verano pasado, que le llama Macron, el presidente de Francia... Diría, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Ya. ¿Me entiendes? Ya, ya, ya. Eso no es una pantomima. ¿Tú qué crees que tiene que pasar para que en 2023 sí que pueda surgir? ¿Crees que Mbappé tiene que subir al despacho al que la EFI y decirle, mira, que me quiero ir, se acabó? Pues a lo mejor incluso hasta lo tienen pactado y todo es un paripé. A lo mejor ya lo tienen pactado y a lo mejor dijo, oye, mira, yo me quedo para que cuando el Mundial de Qatar, el PSG, esté representado por mí aquí en tu tierra, pero cuando termine el Mundial yo ya me liberas de alguna manera. Y si no es así y lo han dejado para el 2024, pues el 2024 será el punto y final. Pero te vuelvo a insistir, yo de la afición del Madrid no estaría en contra de Mbappé. Ojalá quisiera venir al Barcelona. Yo no es que le perdonaras, yo es que le abro la puerta, le abro el armario y se lo abro todo. Porque este tío es muy buen futbolista. Y yo entiendo que un chaval joven, insisto, si te llama Macron, te llama no sé quién, te llama no sé cuánto, le llenan la cabeza y el tío se queda bloqueado. Pero ya con fialdad, después de pasar todo, dirán, ostras. Me he equivocado. Yo tengo que ganar balones de oro. Yo tengo que ganar Champions. No lo sabe. Voy a ganar aquí. Pues tengo que ganar en un equipo que me dé esa posibilidad. Y si encima es del Real Madrid, coño, blanco y en botella, nunca mejor dicho. Está claro que sí. Oye, Antonio, vamos a saltar el tema de Haaland, que me has dejado ya ahí porque ahora mismo... Haaland es lo único que tengo unos buenos amigos de Oslo. Tengo buenos amigos en Noruega. Me comentaron en su día que es verdad que hay una cláusula que de momento el City no ha podido tocar. Yo no sé si es una cláusula pro-Madrid o no. No lo sé. También me han dicho que en un programa de televisión el ex jugador del Real Madrid y también presidente del Málaga, San, creo que dijo que esto existía. Bueno, pues yo antes de que él dijera eso, a mí me habían dicho que el padre le hacía mucha ilusión que fichara al hijo primero por el City porque es el club donde había jugado el padre. Pero que a partir de ahí dejaba la opción de que el hijo, si quería jugar en otro país, y este era España evidentemente, que jugara en España cuando él quisiera. Y por eso se dejó un compás de espera de unos años para que él viera si se adaptaba o no al fútbol inglés y ver si le apetecía seguir continuando la experiencia en la Premier o dar el salto. Yo sé que tarde o temprano va a dar el salto a España porque aparte de que tiene un apartamento en Marbella... Exacto, les encanta, les encanta. Cierto, ya se ha hecho amigo de Joaquín y se gasta en bromas. Exacto, exacto. Alguno ves por ahí, puesto que dice... Sí, Joaquín le dice... Sí, que no, que no vienes al Betis, que no, que no, que te vayas a jugar a otro sitio. Bueno, pues él está allí y le encanta España, le encanta el sol y conozco perfectamente a los noruegos y a las noruegas y sé que España les vuelve locos. Exacto. De hecho, hay colonias en España de millones, no sé si de millones, pero de cientos de miles de noruegos y noruegas. Y si quieres te digo uno, alfaz del pi. Al lado de Benidón, el albir. O sea, quiero decirte... Gracias, gracias, porque es que has mencionado justo una donde estuve mirando casa hace dos semanas yo. Y eran noruegos, todos los de allí, efectivamente. Todos los noruegos, todos los noruegos. Aquí hay mucho turista noruego y hay muchas, muchas personas noruegas que viven en nuestro país. Por eso te digo que no me extraña que Haaland, no tan tarde como alguno pueda pensar, vendrá y si quiere jugar en el Madrid también. Pero es que todos se quieren ir al Madrid, leches. Es que no hay ninguno que diga, oye, me quiero ir al Barça. Ya quisiera yo que Mbappé y Haaland se vinieran al Barça. Firmaba, ¿dónde hay que firmar? Pero no, es que quieren ir a jugar al Madrid. Pues chicos, pues si tienen que ir a jugar al Madrid, pues que vayan a jugar al Madrid. Pero por lo menos la liga que tenga jugadores contrastados y de categoría. Que eso también es bueno, aunque algunos no lo quieran reconocer. Sí, es curioso. Pero eso que comentas yo creo que quizá pueda ser, Antonio, porque el Barça, con las excepciones quizá de Luis Suárez y de Neymar, se ha autonutrido de jugadores que han sido grandes jugadores. Sabinista, Messi, que han salido de su propia cantera. Quizá por eso, no sé, te lo traigo un poco al debate. Quizá es por eso, por lo que a lo mejor la gente mira más al Madrid a nivel internacional y el Barça prefiere nutrirse de sus propios jugadores. No, yo creo que ahora miran mucho más al Madrid, porque el Madrid ha llevado unos años ganando la Champions de una manera brutal, porque ven que allí las cosas las están haciendo a raja tabla y por mucho que se pueda fallar en algún momento, vuelven otra vez al mismo punto de partida y otra vez al punto de ganar los títulos. Y en el Barcelona hemos tenido unos años fantásticos precisamente con el presidente actual y bueno, y se esfumó todo, porque con el tiempo no se ha regenerado el equipo, no se han hecho buenas inversiones a nivel de jugadores, se ha gastado o se ha malgastado más que gastar lo justo. La cantera que hemos presumido de tener hasta 11 canteranos en un partido se ha ido debilitando, ahora parece que volvemos. En fin, son muchas y muchas cosas. Y yo creo que también a nivel político lo que ha pasado en Cataluña, todo ha hecho daño al Barcelona. Ha influido. Esto no lo pueden reconocer algunos, pero es la verdad. La política y todo lo que ha pasado en los últimos años en Cataluña ha espantado a mucha gente y ha hecho cambiar de opinión a mucha gente. Sí. A mí que alguno me quiera vender aquí la moto, no se lo voy a tolerar. Yo respeto a todas las personas y a todos los que opinen distinto a mí. Faltaría plus. Estamos en un país democrático. Pero eso de imponer y contar milongas y relatos, eso para otros, para mí no. Exactamente. No estoy de acuerdo con... La política en los últimos años, todo lo que pasó, ha hecho mucho daño al barcelonismo. Es cierto. Es cierto. Y Messi es una de las personas que estaba incómodas en esos momentos. Y lo sé de muy buen tiempo. No me lo ha dicho cualquiera. De muy buen tiempo. Messi y su familia no estaban cómodos con lo que estaba pasando a nivel político en Cataluña. Y en Cataluña, desde que pasaron los problemas políticos que todos sabemos, se han ido muchísimas empresas. Y se ha ido mucha gente por desgracia. Y esto también lo ha pagado el FC Barcelona. Aunque algunos quieran mirar de perfil y quieran mirar a otro lado. Y yo vivo en Barcelona. Y me gusta Cataluña. Y estoy feliz en Cataluña. Pero digo lo que creo que tengo que decir. Con respeto. Con educación. Pero digo lo que tengo que decir. Y lo que hay que decir en un momento determinado. Y punto. Y esto. Sí, sí. Y además que todos hemos conocido una Barcelona muy internacional. Yo he vivido cinco años en Estados Unidos. Y la gente, fíjate, tiene más tirón hacia el Barcelona que hacia el Madrid. Pero mucho más. Y lógicamente eso se nota que el trabajo... Bueno, y de hecho, a nivel de... Cuando me preguntaban y de dónde eres, todos, todos, todos conocían Barcelona. 7.000 veces antes que Madrid. Pero verás como en el tiempo, como esto no se solucione. Y el Barça no prospere. Verás como con el tiempo el Madrid nos irá comiendo progresivamente toda la tostada en todo el mundo. Porque con los fichajes y con todos los títulos. Pero al final serán los reyes absolutamente de todo. Y esto por no haber tenido cabeza y no haber hecho las cosas como Dios manda aquí en Barcelona. Porque lo teníamos todo en la palma de nuestra mano. Y algunos por querer comerse todo el mundo. Y tener una soberbia de estas que me pagan 225 con Neymar, me gasto 400 y pico con Coutinho, Dembélé y con Griezmann. Oiga, ¿qué dice usted? Si le han dado 222, gaste ese 100, guarde 122. Por lo que pueda pasar. Por si acaso, cierto. Qué penita. Es que no hay, no hay, no hay, no hay profesionales del fútbol aquí en Barcelona que realmente estén preparados. El único que hizo cosas importantes porque consiguió un gran patrimonio, aunque algunos lo odien o no lo quieran reconocer, es José Luis Núñez. Exacto. El patrimonio que tiene hoy el Barcelona en gran parte es por obra suya. Fíjate. Y los demás, pues ahí han estado. Bueno, y este, pues poniéndolo todo ahí en palancas. En fin, es un desastre. Yo sé que cuando oigo hablar a alguien decir que Laporta es maravillosa y que tenemos un presidente que es maravilloso, pues digo, este tiene que comerse un plato de arroz. Porque otra cosa no creo que pueda hacer. Otra cosa. No tiene ningún sentido. Otra cosa, de luego que no. Oye, Antonio, mil millones de gracias por tu participación hoy. De verdad, un placer. Como siempre, tienes aquí al público rendido absolutamente a ti. Te lo digo. Nada, nada, rendido nada. Yo he agradecido de que la gente del Madrid me llame y yo encantado. Yo no soy antimadridista. Mi padre, lo he dicho siempre y lo diré siempre porque estoy muy orgulloso de mi padre en paz descanse, era del Madrid. Mi hermana en vida es socia y es del Madrid y nos hemos respetado siempre. Y han respetado que sea Culey, que sea del Barça y que en mi habitación hubieran póster de Cruyff y cosas de estas. Y no pasaba absolutamente nada. Exacto. No pasaba Drácula a casa de alguien, como algunos aquí en Cataluña hacen ver cuando hablan del Madrid. Cuando vayamos a Montjuic y veamos todos los asientos blancos, a alguno le va a salir... Urticaria. Estar en la piel urticaria. Porque sí, es que realmente, es que algunos se pasan con el tema. Respetémonos todos, coño. Nuestro equipo es el Barça, el vuestro es el Madrid. Oye, que gane el mejor y ya está. La emoción en el terreno del juego. Pero luego nos podemos ir a comer un arroz y nos podemos tomar cuatro cervezas. Este es el mundo que a mí me gustaría que diera mi sobrino en un futuro. Y mi sobrino. Ojalá que sí, claro que sí. No he tenido hijos, pero ese es el que quiero. No el de la lucha, el del odio, el de vosotros una mierda, no sé qué, no sé cuánto, que sí, el franquismo. Tú fíjate, el franquismo, siempre con el franquismo. Que hay que dejar en paz a los muertos. Ya está eso olvidado o se tendría que olvidar. Es tremendo. Ya está bien con el franquismo. Y aquí siempre en Cataluña, el otro día el señor Laporta, porque el Madrid con el franquismo. Efectivamente, estoy completamente de acuerdo contigo. Oye Antonio, de verdad, un placer como de costumbre tenerte. De verdad, vamos a seguir pendientes de las noticias del Barça. Y de todas formas, luego te voy a mandar una cosita, porque me ha salido a raíz de la conversación una cosa que te tengo que mandar, ¿vale? Un abrazote Antonio, te veo en la siguiente.